El exjugador de la selección peruana de Alianza Lima, César Cueto, se encuentra hospitalizado en Chiclayo por una complicación médica. En la mañana de lunes, el exjugador César Cueto fue al hospital Almanzor en Chiclayo por una infección urinaria. Sin embargo, lo internaron de emergencia porque presuntamente su problema era de gravedad. Asimismo, se había informado que Cueto se encontraba en UCI. No obstante, los médicos habían tomado esta decisión para que el exvolante no se contagie de otra enfermedad, mientras se encontraba en las instalaciones del hospital. Después de unas horas que Cueto había sido llevado al centro médico de Chiclayo, se conoció que el exjugador estaba en el segundo piso del hospital, en medicina interna. Además, Cueto pidió que por el momento haya confidencialidad sobre su salud. Sin embargo, después de unas horas, exactamente en oso comio, publicó un comunicado acerca de la salud del poeta. Según informaron la red prestacional Lambayeque de E-Salud, la situación del exjugador es estable y que está evolucionando favorablemente. El personal asistencial está haciendo todo lo posible para que Cueto salga de esta situación lo más pronto posible. Asimismo, añadieron que también se les está brindando asistencia médica a los familiares.